Hola amigos, bienvenidos a todos. Hoy les estaremos llevando una receta muy fácil de hacer, gorditas con migajas de puerco. Ya verán que ricas nos van a quedar. Miren, aquí les muestro lo que vamos a necesitar para estas gorditas. Ya aquí tengo lista la masa, pueden usar masa natural o masa de maseca, igual les va a quedar muy rica las gorditas. Miren, aquí tengo ya la salsa lista, salsa verde bien picosa. Tengo mi lechuga picada. Tengo mi queso cotija. Tengo mi crema. Y tengo las ricas migajitas de puerco. Para empezar, pondremos aceite a nuestro sartén. Ponemos suficiente aceite al sartén. Ya que esté caliente el aceite, empezaremos a hacer las gorditas. Miren, aquí vamos a empezar con la primera. Ok, le vamos a hacer un hoyito ahí para poder meter la migaja del puerco. Ok, así les tiene que quedar. Ok, vamos a agarrar las migajas. Las colocamos ahí adentro, ok. Ahora vamos a cubrir la migaja. Miren, ya quedó totalmente cubierta. Ahora vamos a hacer de esta manera la gordita. Le vamos a ir dando forma. Síl, ya está. Síl. Gracias por ver el video. 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 ¡Deliciosas! 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 ¡Deliciosas!